¡Feliz día de los Reyes Magos! Hoy seguramente ya habéis recibido muchos regalos de ellos y hoy también yo quería llevaros un regalo que he recibido de ellos y compartirlo con vosotros. Este regalo lo he recibido a través de la Palabra de Dios. Si leéis lo que dice la Palabra de Dios sobre los Reyes Magos, pues ahí aprendemos que los Reyes Magos son unos científicos, unas personas muy inteligentes. Su trabajo era mirar el cielo, escudriñar las estrellas para intentar ver qué pasa en el mundo. Pero no en plan esoterismo como hoy en día, que la gente piensa que con las cosas de las bolas de cristal o no sé qué, o de cartas o no sé cuánto, con eso se consigue algo, no, algo para nada, o sea, no tiene nada que ver con esto. Eran unos científicos verdaderos, ¿no? O sea, de trabajo, ¿no? Trabajaban como científicos. ¿Y qué les pasó? Antes de... se encontraron con el regalo mayor. Por eso ahora se dedican a repartir regalos por el mundo entero. ¿Por qué? Porque, según dice la Biblia, ellos, cuando estuvieron escudriñando el cielo, notaron que una estrella aparecía, una estrella que habitualmente no estaba en el cielo, aparecía un día y otro y otro, y esta estrella les llamó la atención. Y notaron que la estrella empezaba a moverse. Y los reyes tuvieron la audacia y también la, como diría yo, la frescura de entendimiento, ¿no? Para no quedarse en su casa y decir, vamos a ver qué pasa ahí, por qué se mueve esta estrella. Y empezaron a seguir la estrella. Y todos sabemos, por la palabra de Dios, que esta estrella les llevó al lugar donde había nacido el Mesías, que es Jesús, donde había nacido el Salvador del mundo. Entonces, ¿cuál es el regalo de los reyes para nosotros hoy? Pues, simplemente, a enseñarnos que todos, antes o después, nos va a aparecer una estrella en nuestra vida. Eso es una diosidencia, una actuación de Dios en tu vida. Pero, ¿qué hace falta para que esta actuación sea un regalo para tu vida? Reconocerla y seguirla. Tener el corazón del niño que tuvieron los reyes magos, que dejaron aparte su, quizá, su esquema mental de es imposible que una estrella se mueva, ¿cómo voy a dejar mi casa? Eso es una locura. No. Ellos, con el corazón de un niño, vieron la señal de Dios la siguieron y se encontraron con el mismo Dios. Así que, hoy, abre mucho los ojos y no te pierdas la señal del Señor. No te pierdas la diosidencia que hoy el Señor te quiere regalar. Así, hoy, te vas a encontrar con el Señor. and I'll see you next time. And I'll see you next time. Gracias.